Si es amigos, al parecer el discurso anticorreísta se lo piso utilizar hasta en la OEA, como dice Verónica Arias, parlamentaria por nuestro país, donde como no pudieron justificar las acciones de Daniel Novoa, entonces en este país, gracias, digámoslo así, hasta en eso, tienen que agradecerle a Correa, de que tengan un espacio para poderse defender de todas sus malas acciones, digamos, sin malas administraciones, y utilizan hasta el correísmo para poderse defender. Como dice en esta descripción, Verónica Arias, el discurso anticorreísta fue utilizado por el gobierno de Daniel Novoa para justificar ante la OEA la invasión de la Baja de México, y hoy es empleado por la ministra Iván Núñez y otros personajes para influir en la consulta popular. ¿Qué resultados están consiguiendo? Dice aquí, lo explico en este video. Bueno, ya sabemos de que no funcionó realmente la situación del discurso anticorreísta para tratar, tratar de salvar a Novoa en la OEA y por la CELAC, y ahora vamos a ver qué pasa también con este juicio en la Corte Internacional, que también empieza el día de hoy. ¿Por qué eso se lo trató? Culpar también a Correa. Ah, es que ellos estaban ahí, los correístas, los corritos. Entonces, teníamos que meternos a una embajada para poder evitar que un delincuente quede en la impunidad, fue la excusa de Daniel Novoa. Bueno, pongámosle algo de porcentaje de razón, que en cierta forma, bueno, él lo que quería era tenerlo Jorge Glass, porque tenía un pedido por la fiscalía de pedido de la justicia. Hasta ahí, muy bien. Bueno, pero lo malo de Daniel Novoa es que infringió la ley, infringió la ley para cometer ese propósito, que fue invadir una embajada. Y ahí eso no se lo han perdonado hasta ahora. Porque Novoa se va a ir el día de hoy al organismo internacional, donde recibirá el juicio de nuestro país, a decir, es que había un México, estaba resbordando delincuente y nosotros teníamos que no podíamos permitir eso, estaba vulnerando nuestra soberanía. Le dicho, señor, usted puede tener todas las excusas, el señor puede tener todas las acusaciones del mundo, pero no podía meterse en la embajada. Nadie se lo puede quitar. Y esa justificación quiere que Novoa, quiere que los organismos internacionales se la, que debido a eso se la perdonen. Pero si es que se la perdonan, entonces eso va a quedar como referente de que cualquier gobierno se va a poder meter a las embajadas. Ya no va a haber soberanía en las embajadas. No va a haber respeto en las embajadas. Y estamos casi seguros que eso no se lo van a perdonar. Tal vez lo de Glass, tal vez, pero por el asilo político que le dio México a Glass. Pero por la invasión de la embajada, eso es lo que tal vez no se le perdone, que nos podía traer incluso sanciones. Y así, como dice, un tema bastante interesante, como dice en el título, tal vez ellos quisieron, bueno, si ya han tratado de imponer aquí el anticorreísmo, como en las dos últimas elecciones que han mantenido a la derecha, y es como lo tiene el país, como está el anticorreísmo, así como lo tiene el país, destrozado, quisieron también imponerlo a nivel internacional. En la OEA, asumiendo que todo esto fue culpa de correr con los medios de comunicación, pero no les funcionó. Recibieron un rechazo total de los medios de comunicación y de los organismos internacionales. Pero bueno, en este video vamos a escuchar también estas declaraciones de la parlamentaria Verónica Arias, donde nos muestra más o menos una idea de qué es lo que trató de hacer Novoa con los medios de comunicación y le salió por la culata. Esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí, a su espacio, regional World News Breaking News. Sí, señores, el discurso anticorreísta no pudo cruzar las fronteras, es lo que dice Verónica Arias. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar estas declaraciones de Verónica Arias. Si se puede internacionalizar el anticorreísmo, el gobierno de Daniel Doboa, por medio de su delegación, intentó convencer a la OEA con argumentos anticorreístas de que estaba justificado el asalto a la Embajada de México. ¿Qué tal funcionó el culpa de Correa con medios de otros países y organismos internacionales? Explico a continuación. Uno, medios ecuatorianos distorsionaron la realidad. Ciertos medios de comunicación del Ecuador crearon encuadres mediáticos, dejando en segundo plano la invasión a la Embajada de México y poniendo en primer plano la estigmatización al Correa. Esa fue una de las imágenes más, digamos, los infames de cómo un medio de comunicación puede ser utilizado para tratar de mover la verdad, la realidad ante un gobierno fallido. Esa es la imagen, dice, cuando salió esto de la imagen, o sea, ellos ya aquí con esto nos mostraron que perdieron total vergüenza. Fue tan criticado esta situación que hasta los propios, a los que propios se entrevistaron, en esa entrevista, lo recordamos, le decían, eso está mal puesto, ese título. Esto no es culpa de Correa, es culpa del gobierno. Y el pautero Rojas decía, sí, pero es que ellos fueron, que por ellos fue la culpa, que es que por eso. No, señores, esta es la situación. Y lo triste y lo preocupante también es de que a ellos no les importa. Ellos siguen y siguen en la misma línea, mintiendo a la gente, mintiendo a la sociedad, y es un medio que llega a nivel nacional. Bueno, el correísmo desata otra crisis, a culpa del correísmo. Qué bajos. Sin embargo, los cuestionamientos de la prensa extranjera no cesaron, y las cámaras de seguridad de esa sede diplomática fueron tan contundentes que la... Cuando salió el video, específicamente, cuando salió el video, se desmontaron muchas mentiras también. Ahí fue donde todos estos medios ya no supieron qué decir. Mejor dicho, ya empezaron a mover la información por otro lado. Cuando mostró México el video de cómo fue la irrupción, de cómo fue totalmente la culpa del gobierno de Novoa. Porque decían, no, es que ya lo tenían listo en un auto para salir, estaba ya solo de pisar el acelerador y el carro salía así como en las películas. No, todo fue mentira. Ellos estaban tranquilamente dentro de la embajada, descansando, durmiendo, y llegaron y arremetieron dentro de la embajada, rompiendo puertas, abriendo y todo. Una vergüenza internacional realmente. Condena internacional fue unánime. Editoriales, reportajes y noticias de todo el mundo han repudiado las acciones del gobierno de Novoa. Dos, la culpa es de Correa. Aunque parezca insólito, el gobierno actual sigue repitiendo las mismas tramas que sus antecesores. Esta situación también, ¿por qué? Porque eso es lo que ellos necesitan para poder justificar y para poder limpiarse. No, es que lo que pasa es que fue Correa. Meten algún relajo, tratan de buscar algún personaje. Él fue funcionario de Correa. Él estuvo en algún momento sirviendo al gobierno de Correa. O sea, le tratan de encontrar todo a Correa. Y es que por eso también hay que entender por qué se mantiene la figura de Correa siempre activa y siempre vigente. Porque lo nombran todos los días en los medios de comunicación a Correa. Como era de esperar, se responsabilizó a Rafael Correa de la invasión a la Embajada de México. Y la ministra de Trabajo, Iván Núñez, denunció al expresidente de la República por traición a la paz. Argumento por demás ridículo. Tomando en cuenta que la propia canciller, Gabriela Sommerfeld, afirmó que le ultraje a la Embajada de México una decisión exclusiva del presidente Daniel Novo. Ya, pero la idea era mostrar que esto fue culpa de Correa. Es verdad que tiene un curso para el país que fue analizado también en el momento de la toma de decisión por parte del presidente de la República. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. Entonces, Novoa invade una embajada y de nuevo la culpa es de Correa. Qué ridículos realmente. Tres, Novoa versus el resto del mundo. Aunque cierta prensa... Ahora aquí, eso es lo preocupante. Porque aquí se lo han dicho las autoridades locales. La propia, como ustedes vieron, Sommerfeld le dijo, fue la responsabilidad del gobierno y va a tener un costo para el país. Ya hasta ahí, ya está diciendo que si va a tener un costo para el país, quiere decir que la situación no está bien. La propia corte, la propia corte de nuestro país, dijo que eso fue una ilegalidad, de lo cual la fiscalía ni la justicia no ha hecho nada. La OEA, conformado por los países latinoamericanos, la CELAC, medios de comunicación, todo el mundo le dice Novoa te equivocaste. Pero que dice el niño rico, acostumbrado a hacer lo que le da la gana, a mí nadie me va a venir a decirlo, como yo voy a gobernar, yo veré lo que hago. Ese es mi problema. Bueno, si es un punto de vista, listo. Pero el problema es de que él ahora está al frente de nuestro país y eso nos está carriendo mala imagen internacional, que nos podría al final del día dañar muchas cuestiones comerciales. Los actores políticos y los analistas de siempre han avalado la intromisión en la Embajada de México, el discurso anticorreísta utilizado en la OEA, en cambio la comunidad internacional refugió ese discurso trillado y cargado de oro. En la OEA, 29 países rechazaron con contundencia la tesis anticorreísta. El único voto a favor fue del propio gobierno de Daniel Novoa. Increíblemente, Novoa, al asumir el poder, afirmó. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas, no tendrán el respaldo popular. Bueno, al parecer, así fue lo que él tanto dijo que estaba en contra, pues terminó haciendo él la misma situación. Extremos y revanchas hacia los corregistas. ¿No tendrán el apoyo popular? Pues ahora no tiene el apoyo popular. ¿Por qué lo dices? Porque en la consulta popular, las dos preguntas claves que él necesitaba, le dijeron no, señor. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.